Hola mis amigos, bienvenidos a mi canal Franco Saco. Vamos a hacer unos bife con lomo, hoy con unas papitas, bien adobaditas. Así que tenemos aquí el disco, una plancha, con la misma grasa que le sacamos al bife con lomo de los costados. Vamos a refregar aquí un poquito en el disco, así. Y luego tenemos aquí el bifecito, le hacemos un corte a la pielcita al costado, porque si no se nos va a aglobar. Aquí y acá. Y le ponemos un poquitito de sal. Bien, una vez que hemos puesto la grasita, bien, que le sacamos aquí al costado, vamos con el bife. Ahí. Y lo dejamos. Vamos con el otro. Un poquito de sal. Ahí. Y lo dejamos. No lo movemos. ¿Con qué lo vamos a acompañar estos bifes? Con unas papitas. Miren, las tengo acá. Aquí están. Son unas papas que previamente las serví. Y ahora las tengo condimentadas con orégano, un poquito de cebolla deshidratada y un poquito de romero. Así que las tengo ahora en aceite y las vamos a ir poniendo aquí para dorarlas. Y ya están cocidas. Lo único que hay que hacerlas es dorarlas un poquito. Miren qué papitas, eh. Ahí está. Ahí está. Eso es. Se está calculada. Eso es. Ahí va. Ahí va. Simplemente se tienen que dorar. Porque ya están previamente marcadas. Eso. Ahí. Bueno, este aceite que le quedó, lo vamos a tirar por acá. Así. Ahí está. Muy bien. No lo tocamos. Dejamos que se dore bien y la vamos a ir dando vuelta. No va a llevar mucho tiempo. Así va espectacular. Ya empieza a venir los ricos aromas. Bueno, le vamos a dar tiempo. Vamos a dejar que esto se vaya haciendo. Y luego le vamos a dar vuelta a los bifes. Le vamos a dar vuelta a la papita. Porque lo único que necesita es la papa y dorarse. Nada más. Muy bien. Esto va de 10. Estas ya las di vueltas. Están media doraditas. Ahora vamos a dar vuelta estas. Para que se vayan dorando. Porque ya las tenía un poquito marcaditas. Por un le hice un pequeño hervor de 15 minutos a la papa entera. Y después la hemos cortado de esta forma. Así. Ahora la doramos un poquito. Y ya está. Muy bien. Vamos a salar ahora de este lado. Al bife. Un poquito. Ahí estamos. Vamos. Y vamos a dar vuelta. Porque ya está. Sacando jugo. Quiere decir que el calor ya pasó. Ahí está. Espectacular. Miren lo que es. Un bife con lomas. Con papitas. Espectacular. Bueno. Este ya empezó también. A sacar jugo por arriba. Lo vamos a dar vuelta. Y ahí esperamos que se terminen de cocinar. Bueno. Esto va de 10. Vamos a dar vuelta estas papitas. Ahí. Ahí. Espectacular. Ahí está. Ahí está. Espectacular. Vamos a poner un poquitito de sal. Ahí está. Listo. Bueno. Yo creo que lo tenemos. Espectacular. 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 Vamos a darle un poquito de vuelta. Para adorar. El lado de la piel. Las papas. Espectacular. Ahí está. De repente. La salida. Y encero Acik acerme. Ahí está. Ok. Voy a sacar esto. Bueno, ya lo tenemos, así que vamos a ir retirando las papitas, acá tengo la fuentecita, que poema, vamos a preparar el plato, mire que rápido, que doradito, doradito, así que vamos a poner unas papitas aquí, ahí, 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 y vamos a poner esta última, por aquí, y aquí tenemos, nuestro bifecito, para poder degustar, mira, espectacular, lo ven, bueno, a comer, si le gustó, clic me gustó, y pueden suscribirse a mi canal Franco Saco, muchas gracias.